bueno aquí vengo a apoyar a esta muchacha que es una madre soltera me dijo un poquito una entrevista que le di que le hice ahorita que es una madre soltera que hace poquito la dejó su esposo y tiene una bebé de casi un año así como mi niña fabiola y precisamente la muchacha se llama fabiola vamos a que platicar con ella un poco le traigo una despensa y pues quise apoyar aquí en esta comunidad mira qué grande fabiola mucho gusto mira a tu niña lucía a ver hasta para que bonita me platicaste ahorita cuando llegué a conocerte aquí que eres una mamá soltera que te dejó tu esposo y cómo le hace para los gastos pues la familia de él me ayuda ahorita no saliendo para ir a pedir el apoyo de bienestar de madres solteras y pues no tiene mucho en sí que se fue y hasta ahorita mi mamá y la mamá de él me está ayudando que bueno y no trabajas entonces ahorita no te dedicas todo el tiempo a tu niña qué bonita estás hola y que te me estabas diciendo lo que tienes unas cosas de tu güegra que le gustaría regresarte para no tener problemas y sí que era lo que me dijiste el refrigerador y la cama una cama matrimoniales sí pues si la gente se nos está viendo si tiene un refrigerador ahí usado una cama aquí con gusto se lo hacemos llegar a fabiola y cómo se llama esa colonia pues según yo aquí es humberto gutiérrez porque mire que las cuevitas allá y lo que se supone que la caja mes más arriba y acá son dos colonias una es de cuatro calles y la tres de tres pero de la primaria para acá según dice humberto gutiérrez y de la calle o sea que va hacia y hacia arriba hacia las cuevitas es otra colonia es un pedacito cambian las colonias en sí y aquí es donde vive tú sí muy bien bueno vamos a aunque mira fabiola te traigo fabiola te traigo esta despensa con mucho cariño y para que te ayudes un poquito más que estás muchas gracias nada más esta niña tienda? si y hace mucho que vives aquí? si no mucho en sí pues tenía la niña cinco meses cuando cuando me vine ah ok esto es lo que se puede perder bueno para comer la verdura que viene aquí para que la pongas al refrigerador que etapa usa la niña de pañales? cinco cinco cuánto pesa? eh no la he pesado pero anda entre los once y catorce si la niña nosotros nació el treinta y esta cuando el cinco? el seis seis seis? pues casi un mes como que le hicimos siempre sale y desayunaste? si gracias a Dios bueno ahí vienen unos plantillos también mira muchas gracias aceite y el pan pues aquí está este caso apoyando aquí a a fabiola con su niña una madre soltera pues si alguien quiere apoyarla pues ahí me manda un mensaje y con gusto se lo hacemos llegar aquí a su casa muchas gracias esta muy chiquito no todo ahí? si si bueno bueno mucho gusto Fabiola que Dios los bendiga muchas gracias gracias eh bendición osea clavaron y que no quedo siempre el clavo ahí muy poquito se te agoté? si ajá ya que duermes con tu niña donde? no se te caiga la cama? no nunca se me ha caído lo bueno muy bueno bueno este es el refrigerador de tu suegra? si y que otra cosa? la cama pues en si el tocador ya sería lo de menos pero lo más esencial es la cama y el refrigerador bueno y el refrigerador esta bien está bien bueno muchas gracias por permitirme pasar y conocer tu casa bueno vamos a ver que etapa 5 entonces tu niña? si muy bien ya ya